¡Adiós! 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 Cada noche y amanece el país Puede el día en que todo murió Como un sueño de locos sin ti La fortuna se ha venido de mí Sorprendido espirando Un hueco huesca mojando Un hueco huesca mojando La luna llena sobre París Ha transformado en un peateliz La luna llena sobre París Su nombre feliz Grina por los bares del mundial Se ha borrado en un sucio Un hueco huesca mojando Un hueco huesca mojando Con un hueco huesca mojando Con un hueco huesca mojando Se ha borrado en un sucio Que es tu secreto Porque a un hueco huesca mojando La luna llena sobre París O sea tu secreto Un hueco huesca mojando Su nombre feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!